Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos la reconocida talentosa y hermosa cantante barranquillera Shakira será homenajeada en los VMAX de este año con el premio más importante de estos galardones, el Video Vanguard, y esto significa que debe presentarse en la gala de los premios más importantes de videos musicales, este hecho emociona bastante a sus fans teniendo en cuenta que no la ven presentarse en vivo en ningún escenario desde hace muchos años y que será más de 10 minutos en los que se espera que interprete los mayores éxitos de su carrera, algo que significaría mucho en esta etapa de su vida en la que retomó su trayectoria tras su separación con su expareja, así pues esta presentación es muy esperada por los admiradores de la colombiana y muchos consideran no sólo quedará lo mejor de sí con su voz sino también con sus bailes pues sabemos que es muy talentosa también en este ámbito y muchos consideran que debe estar ensayando bastante para que ese día especial nada salga mal, de hecho se han filtrado unas fotografías del artista con unos tíos en Miami, Shakira parece ser que se encuentra ensayando por la estructura que se ve atrás de la fotografía, la cantante se ve muy casual con un suéter negro y su gran cabellera suelta mientras sus seguidores esperan con ansias los nuevos trabajos de la cantante, Shakira sigue demostrando porque es una de las artistas más queridas y admiradas en la industria musical su talento, carisma y autenticidad la convierten en una figura única que ha dejado una huella imborrable en la música latina y en el corazón de millones de personas en todo el mundo el éxito de Shakira en las redes sociales y su habilidad para conectar con su audiencia son prueba de su relevancia continua en la industria musical y su impacto como icono global su habilidad para conectar con su habilidad y su habilidad para conectar con su habilidad